Amigos, estoy con Alexa y Lucho, Elian Herrera, un hombre que tiene muchas historias aquí en Santiago de los Caballeros y un hombre que es amigo y que es parte ya de la historia del equipo de las Águilas, ahora con los Tigres del Liceo. Elian, dime, ¿qué te trae para la pelota dominicana? Nada, imagínate, sabes que es una pelota que es donde quiera que se habla de vigor en final, este era la número uno y no tenía nada que hacer, tengo dos años que no juego y tenía el deseo de volver a jugar otra vez. ¿Y dónde tú estabas metido? ¿En Estados Unidos? Sí, estaba en mi casa, estaba con la familia ahí, primera vez que me quedo tranquilo ahí, tuve un par de ofertas pero no era indicable, me quedé con la familia tranquilo, luego decidí a México por un mes cuando quedame tanto tiempo sin vejación antes de venir aquí, pero nada, sí, mucho tiempo con la familia. ¿Y tu plan con el Liceo? ¿Cuál es? ¿Qué te ha dicho el Liceo? No, no me añade, parte del equipo aquí es tratar de jugar en diferentes posiciones, estar listo en infil, acumulado fil y nada, estar preparado para cuando me dan la oportunidad porque siempre he venido haciendo, siempre estar listo y poder aportar lo más que yo pueda. Hablame un poco de tu familia cuando tú estabas aquí, era soltero, después de casarte, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué hay por ahí? Bueno, una familia grande, cuatro hijos, ya están todos, gracias, en la escuela, ya el más pequeño tiene cinco años y nada, así como te dijiste, mi primer año soltero aquí y todo, pero ya un hombre de familia, ya cuatro muchachos, gracias a Dios, todos saludables, que es lo importante. ¿Tú no has pensado seguir en el béisbol más allá de la carrera? Sí, 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 no, eso es, o sea, yo creo que esto es lo único que yo se hacía hasta ahora y siento que aún después de terminar de jugar, creo que yo voy a seguir trabajando en lo que se dice en el béisbol, creo que ya yo llevo la sangre y no creo que me pueda apartar tan fácil. Bueno, ya este es tu tercer equipo, los Tigres, ya jugaste con las Estrellas, jugaste con las Águilas, háblame un poco, ¿qué experiencia tú has sacado de ahí? ¿Cuál ha sido tu, cuál es tu querer y cuál es tu modo de pensar de los equipos dominicanos? Bueno, imagínate, ya José, como lo dijiste, yo he estado en tres equipos diferentes, las Águilas, mi primer equipo, el equipo que me dio la oportunidad y gracias a Dios el cual fue la plataforma para el principio de mi carrera, la Estrellas, imagínate, soy nativo de San Pedro y jugar por la Estrellas también fue algo bueno para mi carrera y para mí y para mi familia, jugar cerca de ellos y todo esto. Y ahora ser parte del ISEI, un equipo tradicional, un equipo que es conocido no solamente en el país, en el mundo entero, cuando se habla del ISEI. Y nada, contento de ser parte de este equipo y lo más importante, poder regresar aquí al invierno y jugar, algo que me llena siempre de orgullo poder participar en este torneo de este. Yo imagino que ahora tú vas a ver qué sentían los jugadores del ISEI cuando tú estabas de aquel lado, que tú le dabas punta, ¿no? Ahora tú vienes a ver qué sientes las Águilas. Va a ser una experiencia interesantísima. Muy buena, incluso he puesto algunas fotos y eso y algunos comentarios de la gente, dan risa, otros no puedo responderles porque es que hay cariño de los dos lados, hay cariño de los dos lados. Hay mucho que agradecer aquí, a esta tierra de aquí. Y al igual, yo siempre he dicho, yo soy profesional primero y donde quiera que yo vaya, yo voy a dar lo mejor de mí y voy a jugar con el corazón. Pero en teoría, no te quito tiempo, yo sé que tú tienes que vaciar. Dale para allá, que te vaya bien. Gracias, gracias. Que te vaya bien, yo te deseo que te vaya bien. Yo sé que sí. Gracias.